Un bombero de la Comunidad de Madrid, un enfermero del SAMUR Protección Civil y dos bomberos del Ayuntamiento de Barcelona, dentro del grupo de expertos del Mecanismo de Protección Civil Europea, han salido este miércoles en un vuelo hacia Haití para valorar y dar apoyo al país tras el terremoto. Concretamente en la parte madrileña se desplaza Jorge Roldán, bombero regional, miembro del EICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata. Llevan varios años con situación muy mala y ahora además les ha llegado el terremoto y una tormenta tropical que lo que no había arrasado el terremoto lo ha acabado de rematar. Vamos a estar, de momento está planteado dos semanas, pero se podría prorrogar si vemos que hay necesidad de estar más tiempo. Además, el enfermero del SAMUR que viaja al país caribeño se llama Miguel Asunzolo y ha explicado que van a realizar una valoración sobre el terreno. Nuestra labor consiste en evaluar cuáles son los daños y sobre todo cuáles son las necesidades y la posibilidad de establecer ayuda internacional a nivel de seguridad y cuáles son las necesidades reales a nivel sanitario. Vamos a una situación muy dura. Estamos acostumbrados, yo soy enfermero de un servicio de emergencias, de SAMUR Protección Civil, a vivir cosas bastante duras, pero en estas proporciones yo creo que nadie está preparado. Este equipo estará coordinado bajo el mando de las autoridades locales después de que el terremoto registrado el sábado haya causado al menos 1.942 fallecidos y casi 10.000 heridos.